El Museo Vázquez Díaz de Nerva expone hasta el próximo 28 de octubre la muestra Mar de Pintor. Se trata de un homenaje de 18 artistas de la cuenca minera de Río Tinto a Juan Ramón Jiménez en el centenario del diario de un poeta recién casado. Una exposición colectiva que tenemos el placer de tener a la persona que se ha encargado de organizarla, que es en homenaje a Juan Ramón Jiménez, coincidiendo con el centenario de la edición del diario de un poeta recién casado. En la primavera del año pasado, él nos propone a artistas de la cuenca minera hacer una recreación de esa obra y el resultado lo veréis en breve. No voy a hablar mucho de la exposición porque realmente, aparte de que soy uno de los participantes, la persona que tiene más información y que debe decir más es Juan Carlos León Brasque, que muchos de vosotros lo conoceréis. Entonces, voy a darle la palabra a él y que os cuente. Agradecer a los artistas que hay aquí, a algunos de los que expone el acudir a la llamada que, como ha dicho Juan, hice el año pasado porque se celebraba el centenario del diario de un poeta. Los que no me conocen, bueno, también al museo, evidentemente, por recibir la muestra, que tenía para mí dos puntos importantes, que era Moguer, porque se celebraba el centenario con un congreso internacional en Moguer, que fue donde empezó esta exposición, estuvo después en Rociana y era recala en Nerva. Yo creo que era importante que estuviese aquí porque la mayoría, bueno, la mayoría no, todos los participantes son de la cuenca minera. Los que no me conocen, yo soy periodista, pero además de periodista soy bibliógrafo y poseía la única colección conocida con todas las ediciones que se habían hecho del diario de un poeta. La Fundación Juan Ramón Jiménez me la pidió el año pasado a primero de año y después me la pidió también para que estuviese en el congreso. Yo entendía que el hecho de tener estas ediciones se quedaba un poco corto porque son aproximadamente unas cuarenta, ahora hablaré de dos de ellas, eran unas cuarenta y se me ocurrió el tema de que los pintores de la cuenca minera participaran en la idea y fue por lo que yo propuse a todos ellos esta participación. Bueno, siguiendo con el hilo del libro, tengo que decir que para mucho está considerado el libro más importante de poesía española del siglo XX por una razón fundamental, porque es el libro que va a condicionar a toda la generación del XXVII y cuando hablo de la generación del XXVII me estoy refiriendo a Alberti, a Lorca, Alessandre, Damaso Alonso, Guillén, Salinas y por ello es un libro además rompedor con todo lo que se había hecho anteriormente y en ese sentido cobró y tiene su importancia. Hizo el centenario, como ha dicho Juan, el pasado año y por este motivo era por lo que en Moguera y en Huelva se hicieron varios actos, entre ellos la exposición que vais a ver y también la exposición de libros. Simplemente he traído dos como muestra, es muy difícil traer a un pueblo como Nerva o a otras colecciones de libros, yo aparte de esta tengo otras, porque hay libros de gran valor y lógicamente requieren, digamos, una atención especial y unas urnas especiales que, bueno, no siempre se cuenta con ella. En concreto, esta edición es la primera, está hecha en 1917 y hay una característica muy curiosa, es que se hicieron cinco ediciones, entre ellas una de cien ejemplares de la que yo tengo un ejemplar y tengo el único conocido, me lo pidió la Biblioteca Nacional también, la Fundación Juan Ramón Jiménez, tengo estas cinco ediciones, que, como digo, son la primera de 1917. Y después he traído esto como un libro de artista curioso, porque un amigo editor de Cuenca me hizo esto a mano, el papel de algodón, quien quiera después lo puede ojear, y entonces la última edición, solamente hizo cinco ejemplares de ese libro. Dicho el tema del por qué se empezó a producir la idea de pensar en los pintores de la Cuenca Minera, se me ocurrió a través del retrato de Vázquez Díaz que le hace a Juan Ramón Jiménez y que es muy conocido. Curiosamente, ese retrato no existe. Ese retrato, el 28 de marzo del 39, cuando las tropas de Franco entran en Madrid, hay tres falangistas que van a su casa con camiones del servicio de propaganda y saquearon completamente la casa, desapareciendo manuscritos y todo tipo de objetos que tenía Juan Ramón Jiménez, quien, precisamente, el 26 de agosto del 36, día de triste recuerdo para esta ciudad, hazaña, lo envió de agregado cultural a la Embajada de los Estados Unidos para quitarlo de la guerra civil. Ya nunca volvió en vida a España, ya volvió muerto. Y, precisamente, Juan Ramón Jiménez tiene un contacto, perdón, sí, Juan Ramón Jiménez tiene un contacto muy estrecho con Vázquez Díaz desde edad muy temprana. Los dos se encuentran en Sevilla siendo adolescentes. Por cierto, que entre uno y otro solamente se llevan 22 días. Uno nace en diciembre del 81 y Vázquez Díaz nace en enero del 82. Se conocen en Sevilla. Juan Ramón, su primera intención era ser pintor y se dedica a dar clase de pintura en Sevilla. Y esto estrecha mucho la amistad con Vázquez Díaz, que no la van a perder a través de los años, hasta el punto de que Vázquez Díaz es una de las personas que lleva el féretro cuando Juan Ramón regresa a España y ha muerto. Vázquez Díaz, además, tiene otra característica con respecto a Juan Ramón, que es el pintor dibujante que más lo pinta y dibuja a través de la vida. El retrato que digo, que es muy conocido, además aparece en el billete de 2.000 pesetas para los más mayores que se acuerden de él, es una imagen que se ha hecho muy popular. Mucha gente cuando piensa en Juan Ramón piensa en ese retrato que le hizo Vázquez Díaz y es del año 16 y desapareció y no se ha vuelto a recuperar. Se conoce porque Vázquez Díaz, cuando se va a Estados Unidos, le gusta tanto el retrato, lleva muy poco equipaje y una de las cosas que hace es una foto a ese retrato fechado en 1916. Él le hace varios retratos a Carboncillo, pero también le hace al óleo. Esta es la primera imagen y la conexión primera que se me ocurre respecto a la pintura, respecto a la cuenca minera y respecto a Juan Ramón, por lo que empiezo yo a pensar en la exposición que vamos a ver. La segunda cuestión es cuando Antonio Granados Valdés, que por cierto lo vi antes ayer, me cuenta una historia que lo vincula también a Juan Ramón y lo vincula a Vázquez Díaz. Granados Valdés era alumno en Madrid de Vázquez Díaz y en el año 55 se marchó a Venezuela. Pues en los años 50 el gobierno de Franco, para decir que en España habían quedado artista, empieza a hacer unas bienales internacionales de arte y una de ellas se celebra en Caracas. Y ahí lleva un retrato que le ha hecho Vázquez Díaz al óleo a Juan Ramón. Este retrato, Leopoldo Panero, también poeta, de Astorga, era el comisario de la exposición y no se le ocurra otra cosa que sin pedir permiso a Vázquez Díaz se lo vende al gobierno venezolano, concretamente al Museo de Bellas Artes de Caracas. Cuando le vende el retrato y se entera Vázquez Díaz, se enfada bastante porque no le había dado permiso y en frase textual de Granados Valdés lo vendió por una cifra irrisoria. Perdón. Vengo de viaje y vengo con la boca un poco seca. Le encomienda, precisamente, cuando Vázquez Díaz se entera que Granados Valdés se va a Caracas a hacer una exposición, le encomienda que le recupere ese retrato. Hace unas gestiones hacia Antonio Barrio, que era el director del Museo de Caracas, y no lo consigue, habla con el gobierno venezolano y no lo consigue. Al año siguiente, estamos hablando de 1956, Vázquez Díaz va a pintar el último retrato de Juan Ramón y se inspira en el que se ha quedado el gobierno de Caracas con el retrato que está hoy en el Museo de Bellas Artes de aquella ciudad. Y el que pinta, lo pinta imagen y semejanza con una variante que es la posición del brazo derecho. Ese retrato está hoy en Huelva y está en el Museo Provincial, que es el que alguno habrá visto en alguna de las exposiciones. Pues exactamente igual que el que tiene el Museo de Caracas, excepto por la posición de la mano. Con esto también vinculamos a otro pintor de Nerva, que es Granado Valdés. Granado Valdés hace un dibujo en el año 57 de Juan Ramón Jiménez y hace posteriormente otro del 2002. Las reproducciones las tenemos aquí y es un poco el inicio de esto. Me he traído también un ejemplar de una revista del año 2001, editada por Antonio Granados Valdés, que es muy curioso que él pone el retrato que vamos a ver abajo ampliado. Me dice Granado Valdés, ya la memoria le falla, que este retrato lo tiene la Biblioteca Nacional, porque él regaló a la Biblioteca Nacional 200 retratos de personajes. Lo curioso es que hace unos días, ojeando un cuaderno que me había dado, me encuentro en un tamaño algo mayor que esto, este retrato. Es decir, se lo he dicho a Juan que el original yo pensaba que lo tenía la Biblioteca Nacional y resulta que lo tengo yo. Tras esta vinculación, encontré otra vinculación, dado que no quisimos que los pintores fueran solo de Nerva, sino que fuera de toda la cuenca minera. Me encontré otra vinculación y es la de Ricardo Baroja. Ricardo Baroja es el hermano de Pío Baroja y había nacido en Río Tinto. Es muy curioso porque volvemos a la conexión con Vázquez Díaz. Cuando Vázquez Díaz hace el ingreso en la Academia de Bellas Artes de Madrid, de San Fernando de Madrid, entrega como regalo un retrato al óleo de los hermanos Baroja, Ricardo y Pío Baroja. Y hay una frase, él no hace el discurso, pero le entrega el discurso a un catedrático que lo lee y eso lo tengo yo grabado. Y es muy curioso cómo se expresa el conocimiento con respecto a Ricardo Baroja. Dice que cuando Ricardo Baroja le dice que es de Río Tinto, exclama a él y así aparece. De Río Tinto, paisano mío, muy cerca de mi pueblo, Nerva. Con lo cual encontramos una vinculación más y ese retrato no estuvo en Moguer, pero sí va a estar aquí en Nerva. No lo he visto aún la reproducción que le envié a Juan y supongo que lo ha hecho. Bueno, esto es una explicación de por qué se origina mi idea con respecto a que los pintores de nuevas generaciones de Nerva y de la cuenca minera de Zalamea, donde está Toti, Jesús del Toro, de Río Tinto, María Izquierdo o de Aracena, Lola Romero, pues también participen en la muestra. En total hubo otras personas que también contacté con ella, pero en ese momento que estábamos organizando y decidiendo la exposición, pues le vino mal, no pudieron asistir. En total, contando estos tres autores que tenemos, más 18 que participan, son 21. Yo no voy a hablar tampoco de los distintos pintores que participan. Hay distintos estilos, distintas formas de interpretar. Solamente, y como aquí hay varios, solamente puso una condición y era que todos se leyesen los poemas del diario de un poeta y reflejaran uno de esos poemas en el cuadro o los cuadros que presentase. Voy a hablar solamente, con dos excepciones, por si alguien se hace la pregunta, uno de Laura Cirilo. Hay cinco cuadros de ella, aunque dos son dícticos. La culpa de que haya cinco no es de ella, es mía, porque al pasar a recogerlos por Almendralejo, los vi y no sabía cuál seleccionar y al final los traje. De la otra persona que quizás a la menos conocida para todos vosotros, de la que vio hablar, es de Javier Olivares, que es premio nacional de Comi, es un dibujante internacional muy reconocido y sus padres son de Nerva, él es de Madrid y yo quise incluirlo. En estos días, si alguno ha escuchado el paso doble de Nerva de una interpretación que se hace en el asilo, es su hermano, con el que estuve aquí, lo traje la semana pasada. Es muy amigo mío, él se siente muy vinculado a Nerva, porque pasó algunos años de su infancia aquí y tiene, del premio nacional de Comi, hecho sobre las Meninas de Velázquez, tiene absolutamente toda la colección que no la ha querido deshacer. Y la tiene porque dice que su ilusión sería que la gente de Nerva lo pudiera ver. Así que dejo el aviso, aunque a Juan Barba ya se lo había comentado anteriormente. Y por mi parte, nada más, reitero las gracias a los que han participado, al museo y al ayuntamiento por haber traído esta colección. Hola, buenas tardes. Hoy este no es el lugar que me corresponde, pero disculpar a mis compañeros, tanto a Isidoro como al señor alcalde, que por circunstancias diversas no han podido estar hoy aquí, pero estoy totalmente en acuerdo con ellos, estamos muy agradecidos a Juan Carlos por la fantástica idea que ha tenido de reunir a este elenco de pintores, tanto por afortunadamente los que estamos, muchas gracias, como por los que no han podido estar. Yo no me voy a extender mucho más, vamos a disfrutar de lo que estamos todos deseando y muchas gracias a todos. La exposición la componen obras de los siguientes artistas de la comarca minera. Daniel Vázquez Díaz, Antonio Granados Valdés, Ricardo Baroja, Ángela Arias, Juan Barba Robles, Ángeles Cadel, Laura Cirilo Fariñas, María Izquierdo, Jesús del Toro, José Carlos Lancharro, Miguel Ángel León, Elena León, Mario León, Antonio León, Juan Moya, Javier Olivares, Joaquín Ramos, Lola Romero, Vicente Toti y Leticia Zamorano. Y esto surgió porque mi primo Juan Carlos me pidió participar en esta idea que ha explicado en la inauguración y bueno, por aportar mi humilde participación, pues no me pude negar y lo hice. Y entonces se me ocurrió, después de conocer un poco al personaje, que los problemas psíquicos que él obtuvieron toda su vida, en depresiones y en momentos difíciles, pues representan aquí, en ese retrato, en esa pintura violenta o cruda, su sin vivir y sus problemas, como he comentado. Y ella está por detrás porque es el soporte psicológico y el ánimo y el empuje que necesitó para seguir adelante el genio. Esa es la circunstancia entonces de que, frente a una cuestión violenta en apariencia, después abra su alma a la sensibilidad que después emana de su interior con esas mariposas. Cuando Juan Carlos me propuso participar en la exposición, como él ha comentado, pues nos habló de leernos el libro de Diario de un poeta recién casado y basarnos un poco en algunos de los poemas. Lo que pasa es que, en definitiva, el libro me causó un impacto, me lo terminé leyendo entero y me resultó muy atractivo, con lo cual no me centré en ningún poema concreto, sino que decidí basar la obra en el poemario entero, en el libro. Entonces, pues hablo un poco de todos los recuerdos de cuando él ya vuelve, de todos los recuerdos que se trae de Nueva York, de ya una vez que se ha casado con Zenobia, como cosas que se podía haber traído en el bolsillo, las monedas, fotografía de la época. Un poco también traerlo a la contemporaneidad, porque realmente no se corresponde, todo es muy anacrónico, porque he intentado basarme en la moneda de la época, pero realmente es un poco una interpretación de lo que yo me imagino, de lo que él llegaría a pensar en ese momento, de lo que traería en los bolsillos después del viaje. Pero claro, evidentemente, estas fotografías de Nueva York no son. Otra cosa que me causó mucho impacto fue porque el año anterior, justo de... o sea, esto fue el año pasado, el anterior yo también viajé a Nueva York, y muchas cosas que yo leía en el libro me sentía muy identificada, porque había muchas cosas en las que se fijaba Juan Ramón Jiménez, que yo también me había fijado en la ciudad, como por ejemplo las escaleras de incendio, el mar, los edificios, en fin. Por eso yo quise hacer como una recreación de... un poco de la idea que él podía traer, traída también un poco a mí. Bueno, que también un poco la idea de traer a Algorrión, en este caso, era porque quería también un poco de cómo Juan Ramón vuela, se va a Nueva York y vuelve. Él hablaba durante muchos poemas de su madre, de cómo echaba de menos su tierra. Entonces quería representar a Algorrión como un animal que representa a Huelva, a su mujer natal y quería dejarlo ahí como ese animal que vuela, que está libre y por eso está como en la mano de un hombre recién casado con el anillo y que va a volar. Bueno, pues la idea, como ha dicho Juan Carlos, surge por parte de él, con la iniciativa de que participen todos los pintores de la cuenca minera o vinculados con la cuenca minera. Para mí fue un honor de que me invitaran, porque claro, la exposición tiene gran nivel y siempre es un honor para mí que me inviten a estos eventos, porque disfruto muchísimo de la pintura. Y bueno, la idea que me surgió es hacer un retrato de Juan Ramón Jiménez, a un solo color, y bueno, muy suelto, de manera que tenga frescura. Y quizás lo que le estaba diciendo a Lola hace un momento, que lo más bonito de la exposición es que somos 20 personas y como cada uno vemos esa idea de una manera diferente. Yo no me he inspirado en otros temas como otros compañeros, tan solo en el retrato, y bueno, espero que guste. Fue un placer enorme de colaborar en esta exposición de pintores de la cuenca minera. Con Juan Ramón, Vázquez Díaz y todo ello. Yo he colaborado con este cuadro al óleo, que se llama En el mar, en la tierra, y me gusta mucho. Aunque esté feo decirlo, pero hay veces que está uno contento con las cosas, que no siempre ocurre, pero en esta vez sí pasa eso. Por ejemplo, si quieres, esto está inspirado en este poema, que dice, en el mar, en la tierra, los colores del sur, el sol del invierno, tienen las ruidosas variedades, del mar y de las costas, oh, mañana en el mar, digo, en la tierra, que vaya al mar. Y, en fin, esta es el mar, la tierra, los colores, que tenga, y he tratado de hacer algo digno. Y la exposición me parece maravillosa, la verdad, y la idea estupenda. Creo que no falta nadie, de lo bueno. Ha sido un placer enorme, sobre todo, tenerlo aquí en Nerva. Ya estuvimos en la presentación, y eso, también estuvo muy bien, acudieron los artistas de por aquí, y esta vez ha tocado en Nerva, de lo cual me alegro mucho, porque estoy siempre en Nerva, estoy más tiempo que en Zalamea. Conocido es el carácter polifacético, de un adolescente, Juan Ramón Jiménez, que se debatía, entre la poesía, la música, y la pintura. En el aprendizaje pictórico, su primera vocación, entabló amistad en Sevilla, con el pintor Vázquez Díaz, con quien compartía edad, entusiasmos, y afanes de aprendizaje. A Juan Ramón, le impregnó el color, de aquella temprana afición, que abandonaría, a cambio de trasladar, la paleta cromática del lienzo, a su poesía. No solo pintaba, también dibujaba, tal como se refleja, en diversas revistas literarias, en las que combinó poesía y dibujos. Los últimos, los hizo al final de su vida, en el exilio de Puerto Rico. Admiró las vanguardias, que nacía entre dos siglos, especialmente el cubismo, a Picasso, y a su paisano, Vázquez Díaz. Este le correspondió con su amistad inalterable a través del tiempo. Dibujó y pintó a Juan Ramón Jiménez en reiteradas ocasiones, y sus retratos han marcado la imagen universal del poeta. De esta forma, el hacer del pintor nervense ha quedado unido al poeta moguereño, al que acompañó hasta su último viaje en el Campo Santo de Moguer. También otro pintor nervense, catedrático de dibujo en la Universidad de Caracas, Antonio Granados Valdés, lo dibujó en varias ocasiones, siendo testigo en Caracas, Venezuela, de cómo uno de los retratos de Juan Ramón, realizado por Vázquez Díaz, se quedó de forma irregular en el museo de aquella ciudad. Ahora, a los 100 años del diario de un poeta recién casado, 18 artistas vinculados a Nerva y la cuenca venera, homenajean a quien no dejó de amar la pintura, como expresión de lo bello.